¡Hola, amigos! Yo soy Lilian Griego y bienvenidos al primer video del 2022. ¡Feliz año nuevo, amigos! Tenía un año sin verlos. Bueno, amigos, como vieron en el título, el día de hoy voy a hacer un pozolito. O sea, ¿cuándo han subido ustedes pensaron que yo, Lilian Griego, iba a hacer un pozol y nunca? Pero yo ya cambié, amigos. Ya eso quedó en el pasado, soy una mujer renovada, una mujer nueva, una mujer... No, la verdad es que voy a hacer este pozolito porque... ¿Se acuerdan en el video pasado de cocina? El Carlos dijo de que, no, quiero que hagas pozolito. Y ustedes, sí, haz pozolito. Pozolito, y pues aquí estoy cumpliendo, les voy a hacer un pozolito. Este sí me pone un poco de nervios porque jamás en mi vida haya hecho un pozolito, o sea, nunca... ¡Ah, amigos, miren! Como que me está gustando eso de cocinar y pijama. Este es otro pijama. Ni crean que voy a estar comprando pijamas, pero me gusta eso de pijama cocinando... Está chido, ¿no? Bueno, amigos, esta receta es patrocinada por mi suegra, Paola. Realmente me dio como una versión más fácil de su receta porque este pozolito lo voy a hacer de pollo. Ella usualmente dijo que lo hacía de puerco, pero como que tarda más cociéndose, o no sé, como que tarda más el puerco. Y aparte, pues el pollo es más healthy. Y también compré el maíz de lata para ahorrarnos tiempo. Pues por el video, ¿no? Ustedes entienden que pues no voy a estar 20 horas aquí en la cocina. Yo les voy a dar un consejo. Nunca hagan una receta de su suegra. Mi suegra viendo el video como que, ¿qué? Es que esto no aplica para mí, pero yo les estoy dando un consejo. Imagínense que su suegra les dé la receta y no le salga. ¿Qué va a pensar su suegra? Voy a decir, ni para eso sirves, ni para seguir la receta. No, si lo estoy pensando yo. Pero mi suegra no puede pensar eso. Mi suegra no es así. Mi suegra sabe que yo soy tiktok, que yo no ocupo saber cocinar. Ando muy salada nerviosa de hoy. No sé qué pedo conmigo. Bueno. Amigos, les iba a adornar aquí. O sea, les iba a adornar, les iba a poner todos los ingredientes aquí. Pero déjenme les enseño lo que parece. Así que yo estaba poniendo la silla, sí. Lo puse así y dije, no, hombre. Esto parece comercial del súper. Díganme si no parece. El súper. Miércoles de verduras. Chile pastilla y Chile Nuevo México a 1.99 la libra. Ya voy a empezar con esto. Como les dije, los voy a hacer de pollos. Ahora, estaba viendo la receta que me dio mi suegra. Me quedaron preguntas. Así que quiero llamarle. Y una vez soltar todas las preguntas para no estar llamando todo el video. Que probablemente sí llame todo el video. Por decir, pones a cocer el pollo. Pero no me dijo cuánto pollo ocupo. O sea, dos piernitas, tres, cuatro quechugas. Yo nomás tengo esta ollita. Pero yo creo que está bien, ¿no? O sea, es que no voy a hacer mucho, según. Creo que sí se arma, ¿no? Con esta olla. O sea, se tiene que armar con esta olla porque es la única que tengo. Sí, está bien. Le voy a llamar a mi suegra. A mí me contesta. ¿Me colgó? Ya me estoy dando. Bueno. Sorry, por contestarte. Me colgó. Me colgó. La cámara vio, Paola. Vieron cómo me colgó. Hija, tu madre. ¿Cómo cuántas piernas usted piensa que debería echar? O sea, pones el pollo. ¿No? Despierta. Ok. Muy bien. Ponte trucha, Lilian. Sí, sí, sí. Se va a salir, se va a salir, se va a salir. Ah, le voy. Si no, le lo marco. Ándale, pues. Ok. Le voy a la llamada. Ok, bye. Bye. fue demasiada información en una llamada amigos porque quise ser pozo aquí voy a limpiar el pocho se tiene que quitar el cuero no obviamente vamos a limpiar el pollo aquí ya lo lavé agarré cuatro cuatro patas pero cuatro piernas el otro día que fui al súper tengo varias historias del súper porque fui al súper a comprar pues todo esto y viene una muchacha y me dice ay hola tú eres Lilian y que hay que tomarmos una foto y ya nos tomamos una foto y todo no y luego me dice si me dice te vi como que andaba con otra persona pues y le dijo ah mira creo que ese es Lilian y la muchacha le dijo no como Lilian va a andar en el súper donde quieren que vaya y compre las cosas puedo ir a un lugar fancy a comprar el mandado pero voy a hacer pozole tampoco soy JLo como para no ir al súper mi amiga JLo pues tiene a quien le haga el mandado se me tiene yo no yo tengo que ir al súper ay no uno de mis propósitos de año 9 o sea tengo muchos no se los voy a contar yo los escribí en mi libretita porque dicen que es bueno como escribirlos porque según los manifiestas y así pero bueno que les voy a contar es ustedes saben que yo sufro así como de insomnio así como que batalla mucho para dormir y o sea me andaba durmiendo como las 4 de la mañana y dije no o sea así no se puede pues porque porque pues ya no me puedo levantar temprano y luego ya no puedo ir al gimnasio y así como que pierdes mucho de tu día y entonces vi un tiktok vi un tiktok ayer amigos creo que es melatonina melatonina no lo que usas para dormir pero vi que hay como algo así de que una tipo crema creo que es como una crema hay como una spray así como que te pones la crema no sé de donde en el pecho en los pies algo así y luego haces como spray eso y de que pum te cierre así de que te quedas dormido bien a gusto entonces vi eso y dije lo voy a comprar lo voy a comprar porque es una señal eso es una señal yo con todos los tiktok eso es una señal esto es una señal amigas me voy a decirles que al final del video el carlos va a venir el carlos va a venir y va a probar mi pozole pero bueno ya cambié de tablita y cambié de cuchillo y no van a pensar que estoy usando el mismo del pollo cuatro chiles guajillos dos pasillas dos pasitas osea si parecen pasillas cuatro chiles new mexico ya puse los chiles para yum pero yo lo único que me falta es abrir esta la tonta de maíz esperemos que sirva todo bajo con trobo más o menos ay que dura está esta madre y el gym y el gym donde está bien gracias volver 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 porque está tan dura vamos 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 si se puede dale vamos 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 todo todo dale es que como que para de cortar pero no me voy a rendir dale ya casi ay vale un fuerte el acorde lo que se suponía que es lo más fácil que es abrirla abrir la lata ha sido lo más batalloso pues voy a lavar este maíz y después ya nos vamos a pasar para allá para hacer todo el show para que ahora si comience el pozole lata como te odio como te odio ya estamos del otro lado ya prendí aquí la ollita voy a ponerle hi voy a hacer tres nomás amigos porque vamos a dejar que hierva eso a ver que pasa con mi mini ollita vamos a hacerle el chile y tengo otra ollita y mi café ya se me frió y bueno se dice que Andrea Chaparro no fue de las más conformes en trabajar al lado a mí me estaba viendo un tiktok puse el agua y no puse la chile es que pendeja un pedazo de cebolla blanca a la cebolla este es un pedazo no hay tiempo para no hay tiempo para pensar de más pimienta y orégano mi problema con la sal amigos es que yo no uso realmente mucha sal yo no consumo mucho con sal entonces nunca sé cuánto es poquito y cuánto es mucho pero yo sé que las mamás mexicanas usan mucho la sal yo creo que bastantita ok amigos vamos a echar las cosas a la licuadora para hacer lo de la lo de la salsa una pizquita de tomillo y comido comido tomillo y comido ¿qué es lo que dice? ¿eso es un chorrito? sepa no, eso es una miada ¿qué rollo prensa yo? aquí estoy bien me dice se me dice no vas a decir nada el agua ya para probar el pozole chingón ¿qué hizo la leleán? a ver cómo te sale parece menudo ahorita sí así que para mí le voy a echar un poquito agua a esta ya porque está muy parece no sé qué parece amigos pues así quedó el pozole miren que deliciosos o sea mira que deliciosos o sea mira ve deliciosos la neta voy a servir y ahorita vamos a prepararlo y vamos a ver le vamos a echar cebolla le vamos a echar lechuga le vamos a echar limón chiltepines traje chiltepines sorry por el cocinero medio rejunte pero ustedes ya saben que queda un cochinero todo el pinche tras arriba vaya madre está bueno está bueno sí está bueno está bueno está bueno desde mi mente y luego está bueno amigos hasta aquí llegó este video la verdad me la refé o sea la primera vez haciendo pozole que me salga así de bueno wow yo soy un chef no olviden dejar su like suscribirse o suscribirse activar sus notificaciones los queremos mucho y nos vemos a la próxima bye 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 ¡Hum!